No importa la edad que tengas, puedes vestirte como a ti te gusta, pero siempre y cuando tienes que estar inspirada para combinar la ropa que quieras y tener nuevas ideas en tu logo. Puesto de que la ropa, la tendencia va y viene. Los vestuarios casi son iguales. Simplemente tenemos que tener un poquito de inspiración para podernos vestir y sentirnos cómodas. Vestidos sencillos siempre están listos para sacarnos de ese apuro. Vestidos sencillos siempre están allí para hacernos el office perfecto para la ocasión perfecta. Es por ello que he preparado este video con más de 30 imágenes de referencias con las cuales te puede ayudar a dar una idea para que luzcas mucho mejor que la primera vez que te hayas puesto este vestido. Así de que aquí vestidos de colores suaves, colores fuertes al gusto de la persona. Puesto de que siempre la clave del éxito está vestirte y sentirte feliz, levantarte y ser positiva. Esa es la clave del éxito para que en la mañana que tú te vayas al trabajo, que te levantes y te sientas bonita, glamurosa. Tu pensamiento tiene mucho que ver cuando te vistas. También los colores, en fin, hay un sinfín de conjuntos en las cuales para que se vea un office perfecto. Puesto de que críticas van a haber muchas, pero siéntete tú bonita, elegante y allí estuvo todo. Para eso tenemos el espejo, chicas. De modo de que la ropa esta se vea linda, elegante y no pase, no pase desapercibidas. También, chicas, tiene que ver un maquillaje bonito, mejorar la marca de tus zapatos. Si a ti te gustan los zapatos, X marcas, no puedo mencionar marcas acá. Tienes que ponerte zapatos bonitos, cómo poderte vestir a los cuantos años. No cambiar aquello de que porque tengo 20 o porque tengo 50, yo me voy a poner un vestido de 20 o porque tengo 50, yo me voy a poner un vestido de una más joven o viceversa. No. Hay que equilibrar la situación, chicas. Hay que saber balancear cuál es lo de la joven, qué es lo que se pone una joven y qué es lo que se pone una persona adulta. Puesto que ese es el balance que debemos de tener. Siempre les he dicho yo, las ropas, las telas, todo eso es casi igual. Siempre y cuando, cómo lo vas a usar. Allí está el detalle. Así de que yo espero que me entiendan lo que yo les estoy diciendo. Puesto de que el video está muy lindo. Vestidos para mí, para todas las edades. Están bonitas. Ropas bastante casuales, elegantes y muy a la moda. Puesto de que si te pones un vestido de estos y vas a estar en la casa, lo puedes usar con sandalia, pero si te lo pones y vas a ir a un evento, este mismo vestido, claro, va a cambiar cuando ya le pongas tu cinchito o si te gustan los cinchitos, si te gustan los zapatos un poquito alto, tu cartera, tu peinado, ya va a cambiar, ya va a ser otro. Así de que ojo con eso, mis lindas, los jaretes. En fin, tiene que ver muchas cosas más en cuanto a cómo vestirse. Así de que yo espero que les guste, que lo compartan, chicas, siempre. El canal necesita más de su apoyo, chicas. Puesto de que a veces subo los videos y a veces como que no los ven, pero siempre gracias por las personas que están fieles allí contribuyendo a ver los videos. Así de que bendiciones. Estos vestidos sencillos, bonitos, elegantes, están muy lindos, la verdad. Compártanlos para que más personas puedan ver este video y así poder verlo. Gracias por ver el video.